Seis meses, un año a lo sumo. Lo siento. Aunque hay un tratamiento experimental, una forma no de curar, pero sí de ganar tiempo. Por la presente acepta su incorporación en la red IDRA, expertos en la lucha contra el crimen internacional. A cambio de sus servicios al Estado, accederá al tratamiento experimental NH13. Como agente del IDRA operará al margen de la legalidad. Resumiendo, me está diciendo que para sobrevivir debo ser un proscrito. No hay nadie en mi vida. Solo está mi hija y tú. Estás muerto. No me marcharé. ¿Hasta cuándo? Me quedaré hasta mi último suspiro, te lo prometo. No Limit. Estreno el viernes 10 de mayo en Cosmopolitan. ¡Gracias!